Hola amigos de Youtube, hoy os voy a enseñar unas páginas para descargar cursores animados. Los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Bueno, la primera es emoticonosgratis.org. Bueno, cuando estemos en la página, damos a cursores. Y ahí pondremos de qué cursores queremos. Sí, de alimentos, animales, flechas, juegos, objetos, de todo, ¿vale? Bueno, y además en esta página puedes crear un emoticono, ¿vale? Bueno, es una buena página, a mí me gusta mucho. La siguiente es punteros.org. Esta es muy conocida. Bueno, aquí simplemente lo que hay que hacer es... Se viene cursores por categorías. ¿Veis ahí las mismas categorías que la otra página? Hay de todo. La siguiente página es... Cursors4u.com Aquí lo que hay que hacer es simplemente elegir si animaciones, anime, dibujos... Bueno, aquí está en inglés. Pero pincháis en uno y sabéis de qué es. O también aquí abajo podéis poner la categoría que queráis. A mí me encanta esta página. Hay cursores de todo tipo. La siguiente página es cursoreswindows.com Veis aquí simplemente tiene... O si queréis dar animales, bebidas, colores, comidas, dibujos, juegos, ta, ta, ta. Por ejemplo, damos a cursores Super Mario Bros. Lo primero que tenéis que hacer es... A ver, a ver, a ver... Pinchar aquí... Y descargáis a guardar y los descargáis. Bueno, simplemente es hacer eso. Bien, ahora os voy a enseñar... Cómo descargarlos. Bueno, en la página de emoticonos... Bueno, en la página de emoticonos... Hacéis clic en cualquiera. Por ejemplo, yo doy clic en este. Y simplemente dais a descargar... Guardáis y ya está. ¿Vale? A ver... En cursores... Ay, no. Ahora toca punteros. Es igual que en esta página, pero sin dar a cursores. ¿Vale? Solo tenéis que dar en la que queráis. Y pincháis en el que queráis. Y lo descargáis, lo mismo. Como en lo de cursores. ¿Vale? La siguiente página de cursores... En cursores 4U. Lo que tenéis que hacer es... Elegir el que queráis. Y... Por ejemplo, yo me elijo este de calamardo. Y simplemente lo descargáis. Y simplemente lo descargáis. Dais a descargar. Y guardáis igual. Y la última página ya os la expliqué. ¿Vale? Bueno, hasta aquí ha sido todo. Adiós.